¡Wow! ¡Fue intensa! Entregados son los besos del galán boricua Osvaldo Ríos. En la telenovela Corazón Salvaje, el corazón de Osvaldo se puso salvaje en una escena de beso con Laura Flores. Le gustó tanto al actor besar a Laura que se emocionó de más y hasta se le olvidaron los parlamentos que tenía que decir. Laura, a mí una vez se me olvidó la letra con Laura luego de un beso. Me emocioné tanto que se me olvidó la letra y eran ya como las 3 de la mañana. Y yo decía, ok, ¿qué viene ahora? Híjole, se me olvidó la letra. Pero, ¿llegó Osvaldo a confesarle a Laura que se había emocionado de más con su beso? Sí, claro, le dije, mi amor, lo siento, pero se me olvidó la letra. El besito fue tan rico que se me olvidó la letra.